Mi vida cambió cuando te conocí y hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestras vidas llenas de amor, felicidad y prosperidad. Por vos entendí que el amor sano existe y me hace ser mejor persona cada día en mi vida. Tu dulzura, tu teucita y tu paciencia hacen que esto funcione perfecto. ¡Gracias! 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 No me gusta Y sigue